Estamos en la cuenta regresiva para vivir una nueva votación en nuestro país. Esta vez será para escoger a consejeros regionales, diputados y presidente. Para este proceso ciudadano están habilitados 14.959.956 electores para sufragar en Chile. Y de acuerdo a lo estipulado por el Servicio Electoral, la apertura de las mesas está fijada para las 8 de la mañana. La delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Gabriel Alcalde, invitó a la comunidad del litoral de los poetas a participar de este acto democrático, el que se llevará a cabo este domingo 21 de noviembre. Quiero invitar a todos quienes vivimos y votamos en la provincia de San Antonio a tener el domingo una fiesta de la democracia en donde con nuestros votos podamos elegir a nuestro próximo presidente de Chile, a nuestro parlamento y también a nuestros consejeros regionales. Tenemos 25 establecimientos educacionales que se transforman en locales de votación. Van a estar abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Importante ir con su carne de identidad. No importa si está vencido, puede tener un vencimiento de hasta un año, sino su pasaporte, el lápiz azul para votar. Recordar que seguimos en pandemia, por lo tanto el uso de mascarilla, el alcohol frecuente de manos, el distanciamiento es súper importante para que este proceso se lleve con total normalidad y no sigamos aumentando en los casos de COVID-19. En la comuna de San Antonio son 78.647 las personas inscritas para votar y recibirán tres papeletas. La presidencial contiene siete nombres, la de diputados 71 y la de consejeros regionales 35. Recuerde que en cada voto solo puede marcar por una persona. En este sentido la delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Gabriel Alcalde, llamó a las y los ciudadanos a informarse por las y los candidatos para emitir su voto de manera responsable. Vamos a tener tres papeletas el día domingo, uno para presidente, para parlamentarios y para consejeros regionales. Es muy importante que vaya ya planificado, sepa por quién va a votar. Tenemos la verdad que estas elecciones son súper importantes para los próximos, para el futuro próximo, muy cercano de nuestro país. Así que es importante que vayan todos ya con la información clarita y tener también que todos los adultos mayores y personas en situación de discapacidad van a tener prioridad para poder en el fondo votar y no tener que esperar. Como gobierno hemos determinado que el horario de la tarde, que siempre baja de manera considerable la cantidad de gente que va a votar, sea ese el horario que determinen los adultos mayores y las personas en situaciones de discapacidad o que tengan alguna dificultad para desplazarse puedan usarlo, a contar ya desde las 3 de la tarde hasta las 6. La comuna de San Antonio tiene 13 locales de votación y son el Colegio Agrícola Cuncumén, Colegio España, Colegio Nueva Providencia, Escuela Industrial San Antonio, Escuela Movilizadores Portuarios, Escuela Villa Las Dunas, Grupo Escolar, Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur, Instituto del Puerto, Liceo Gabriela Mistral, Liceo Juan Dante Parragués, Liceo Santa Teresita y el Liceo Nacional. Es importante que ingrese su root en la página web del CERVEL para revisar cuál es su local de votación. Las mesas receptoras de sufragio funcionarán hasta las 18 horas. Sin embargo, ese horario puede cambiar si no todos los electores inscritos en ella emitieron su voto. Si hay personas haciendo la fila o esperando su turno para poder votar, la mesa seguirá abierta hasta que el último de ellos ejerza su derecho a sufragio.